El día de hoy por la mañana se realizó la séptima jornada de la no discriminación y en la apertura de este evento estuvo realizando un discurso Blanca Duberti quien es la titular de la Comisión Honoraria del Discapacitado. Vamos a escuchar entonces las palabras del inicio de este evento. No más discriminación es incluir a las personas con discapacidades. No más discriminación es comprender que todos y todas somos personas con derechos. No más discriminación es aprender a escuchar al otro. No más discriminación es crear la igualdad de oportunidades y respetar a las personas mayores. No más discriminación es promover los derechos del niño y la niña. No más discriminación es creer en la justicia. No más discriminación es actuar con libertad respetando al otro. No más discriminación es entender que todos y todas somos distintos. No más discriminación es fomentar una escuela para todos y todas. No más discriminación es colaborar con nuestros compañeros. No es fácil, y menos en algunas situaciones en las que quizás pensar en el prójimo implica sacrificarse a uno mismo. La única clave para vivir en armonía es el saber poner en el lugar del otro y sentir lo que él siente. La igualdad se pregona, pero en la práctica no siempre se cumple. Tenemos la seguridad, que es una buena ocasión para asumir y transmitir los mejores valores de la no discriminación. Por eso desde ya le doy muchas gracias y espero que esta séptima jornada sea un modelo de aprendizaje día a día y saber que ante todos somos personas y después viene la palabra discapacidad. Muchísimas gracias y espero que tengamos una hermosa jornada. Para mí es el momento de votar con responsabilidad, porque necesitamos que todo sea mejor. Y estoy seguro que todo será mejor. El 27 tenemos que votar. Hagámoslo a favor. Hagámoslo para adelante. Hagámoslo para adelante.